¡Suscríbete al canal! 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 No adoraré Es sustancial como truco franc No tengo duda nunca más 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 Gracias ¡Gracias! ¿Ponió el teclado más en el monitor? ¿Nada que dice el teclado más en el monitor del teclado? ¡Gracias! ah ¡Suscríbete al canal! 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 Se marchó en la dirección Ven y descapacitando a Dios La respuesta larga, el cuerpo de los cielos Seguirá en la costa de las posiciones Concierto que el pajarón es el que dice Que no será a mí de encontrar esta canción Se marchó en la costa de las posiciones Concierto que el pajarón es el que dice Concierto que el pajarón es el que dice En la fiesta donde desconocimos hace cinco años Concierto que el pajarón es el que dice En la costa de las posiciones Gracias a la vez es olvidar Gracias a la vez es olvidar Gracias a la vez es patologista Recuerda que el verano entre el corazón El cuerpo Y ahora sí Nos halla a través del mundo Y ahora sí ¡Claro que aquí está! y 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